Quiero mandarle este mensaje a la gente de Ivempro OTC y Consumo del Grupo Difare, más que nada agradeciéndole por todo el trabajo que hacen por el bienestar de los ecuatorianos. Gracias por lo que están haciendo a nivel de salud, gracias por lo que están aportándole al país. Un abrazo a la piel GD. Quiero darle las gracias al Grupo Difare por sumarse a la generosidad y a la solidaridad que en estos momentos nuestro país está atravesando. Momentos muy duros, muy críticos, pero ustedes están demostrando que solo con la unión y con la solidaridad es como vamos a salir adelante. Quiero agradecer de todo corazón al Grupo Difare que aportan permanentemente a la salud del país. En estos momentos es cuando más todos, todos valoramos su labor. Así que gracias de corazón.